Yo sé que mi, que mi Jimena es, es entrón y, pues, no se va a dejar, no se va a casar, pero tu zarita, uh, papá, se te casa, se te casa. ¿Qué no? ¿Qué hubo? ¿Qué traes, hombre? ¿Qué piensas? Bueno, pues, vas a decir que soy hijo de la mala vida, y a lo mejor tienes razón. ¿Y eso? ¿Sabes? Ahora que Sarita me desprecia, pues creo que estoy sintiendo algo bonito por ella. ¿Qué? ¿Me acompañas a ver una última serenata? Véngale, vamos. ¡Saja, mija! ¿No? ¡Vámonos! ¡Está reto! Ya me canso de llorar, No amanecer, no amanecer, ya no sé, sin maldecirte, o por ti besar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran, mis amigos, mis amigos, que te vas? Hay momentos en que quisiera, mejor, rajarme, para arrancarme, ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren, sin mirar tus ojos, y mi cariño, con la olora, te vuelve a esperar. Ya agarraste, por tu cuenta, las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? ¿Qué reyes haces aquí, estúpida? Yo no amenazo en vano. También te cumplí mi palabra, ¿eh? Le voy a gritar a todo el mundo lo que hay entre tú y yo y lo que has hecho con mi vida. No le haré nada a tu hija, ahora lárgate y lo volaremos. Y aunque te amo, con la cura. Todos hay. Ya haces aquí. ¿Ah, yo? No sé, tú a quién le trajiste a Serenata, ¿eh? A ver. ¡Franco, Franco! ¿Qué se frió? Ya, Melena, patica, no me lo. Pepecito, un poquito de pan. Vámonos. A ver, muchachos, vamos. Gracias. ¡Abuelo! Me espantaste. Sarita, quería decirte que Franco ya ha avanzado, ¿eh? Ha adelantado un paso al traerte esa Serenata. Pero esa mujer vino a buscarlo. ¡Algo! Tú eres como tu madre. No están en paz hasta que no le encuentran el negrito al arroz. Date cuenta que la balanza empieza a inclinarse a tu favor. No la desaproveches, hija. Sobre todo ahora que tu madre quiere casarte con ese mequetrefe. Ahora tienes que buscar un buen pretexto para justificar que Franco te haya traído Serenata. Porque si no, mañana mismo tu mamá lo va a correr. A él y a sus hermanos. Pero no importa. Que los corra. Ay, mi hijita. ¿Estás segura que quieres perder a Franco, eh? Piénsalo. Porque yo tengo un buen pretexto para esa Serenata. Pásate.